Haga en mí según tu palabra Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tú quieras Haga en mí según tu palabra Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tú quieras Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tu palabra Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tú quieras Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tu sueño Haga en mí según tu sueño